Y la lluvia también causó algunos estragos en la parte norte de Quiché. Tenemos los detalles. El sector más golpeado por la lluvia de esta mañana es el norte del territorio nacional, que incluye la parte alta de Quiché, al límite con Altavera Paz. Las imágenes que tiene en su pantalla son de las calles de la parroquia Lancetillo, zona reina de Uspantán, donde el agua formó surcos que generaron ríos de agua que rodearon las casas y provocaron algunos daños en graneros y corrales. También, la pertinaz lluvia en el sector de la aldea Pacayas ha provocado el deslave de una pequeña colina que solo obstruye un camino vecinal sin llegar a poner en riesgo a los habitantes, ya que las casas están a unos 50 metros de donde se dio el desprendimiento. Conreda ha realizado el llamado a quienes viven en laderas y que pudieron tener riesgo por desprendimiento de tierra, también para quienes viven a orilla del río, para que estén prevenidos por si se reporta subida de la corriente. Gracias.